¡Suscríbete al canal! Y es que en Play 3 solamente se podía conseguir si tenías la edición coleccionista Que yo no la tenía Y hice un truco para conseguirlo Y bueno, yo me he divertido mucho con este coche Atracando tiendas, matando a jugadores, etc Y en la actualización 1.12 creo, pues me lo quitaron Así que ahora que se puede comprar Vamos a ver que tal queda Lo arreglamos Como ya dije, blindaje no lo voy a poner porque hace que pesa ahí el coche Y bueno, paso Carrocería Le voy a quitar esto Y lo pongo al estilo bici Los frenos a tope Motor a tope Esto es bastante caro, ¿eh? Explosivos, ¿no? Capó Creo que mejor así, ¿eh? Sí, así queda más bonito Claxon en bucle De Navidad Aunque bueno, cuando lo tenía Tenía el de payaso Así que venga, el de payaso Luces, luego al final Matrícula Matrícula Negra con mis letras La pintura luego Vender, ¿cuánto me da? No Suspensión De competición La transmisión De carreras El turbo El turbo tuneado Las ruedas luego Ventanilla De momento Lo dejamos así Y luego ya vemos Pintura Aquí está El color principal Bueno Le he querido No Maten blanco A ver Hostia, en rojo No, ¿no? Color, aquí Color blanco y negro No le queda mal No le queda mal Vamos a ver color secundario Si hay un verde Bueno Tira de todo El color principal Nos vamos a ver los metalizados Que son los que son Los que son bastante más chulos Y vamos a ver Color vino No No hay merón Verdad Hace media noche Y algún Metalizado Un acarado Perdón Un verde Podría quedar guay Uy Amarillo de carreras Muy chulo Ros Hola, rosa, ¿no? No veas Oye, pues tiene muchas papeletas De quedarse así, ¿eh? Rojo Ahí vamos a buscar un verde Ah, no puedo poner el verde Bueno Ah, mira, si aquí tengo verdes Pues nada Le voy a poner El rosa Rosa fuerte 20.000 Madre mía Ahora, color secundario ¿Qué mal? Uy No veas Pero no Clásico Hago un clásico A lo mejor un blanco Color vino A lo mejor un blanco Le puede quedar bien Vamos a buscar un blanco Azul diamante Roja Marrón Blanco Hola, blanco se va a quedar Vale Ahora, emblema de la crew Aquí con el número Que me lo he cambiado Ruedas Vamos a ver las ruedas Lowrider Para que confunden bien Con el coche Vale Vale, le voy a poner Las del dólar Que Bueno Ahora En En neumáticos Diseño de neumáticos Personalizados Queda bastante chulo Con la raya Mejoras del neumático Antibalas Humo del neumático Pues No sé Morado Quizá No, mira Blanco Se lo voy a dejar en blanco Porque tengo la parte de arriba Blanca Y queda bien Color El blanco le queda bien Aunque mejor se le damos Un toque de color Rosa, ¿no? Buah, sería súper chulo El morado está bueno Incluso negras Incluso negras Le puede quedar muy guay Se le voy a poner negras Y ahora Falta la parte De las luces Que se le van a poner Los faros de xenon Y los kits de neón Delante o atrás De los lados Que caro Es todo por dios Y Un color Rosa fuerte Muy chulo A ver, ¿rosa pony? No Rosa fuerte Clarísimo Y Aquí tengo mi coche ya Carrerito a tres bandas Mira, sin contacto No lo sabía Uy, la primera curva bien, ¿eh? Todo, madre mía Empezamos Empezamos bien Perfecto Oye, empezamos aquí La cargadita de drift Madre mía Ojo, que pensaba que era Noventa O sea, ciento ochesto, tío Impresionante, ¿eh? Que cracks Ojo, ojo, ojo el cono Ojo el cono Ojo, el cono Madre mía, el drift Que estamos haciendo Ojo Madre mía Ojo Quiero a un 360 Ojo, tío, ojo Madre mía Madre mía, rozando el muro Ojo Ojo Que grande Cómo va a estar mojado si es un parking Ojo, que grande Ojo El poste que me quita la victoria Madre mía Ah, mierda Es que no gira una mierda, tío Madre mía, por la columna Madre mía Es que el coche no gira una mierda Pero cuando gira Gira Ya ves Y es que no gira nada No me haces ir, tío Y me coge por dentro Y me coge por dentro A mi sitio Que en verdad no sepa que hago eso Si te puedo adelantar Atravesándote Madre mía Ha salido bien una vez Me acabo de comer toda la columna Perfecto Uy, y yo Madre mía Madre mía Esto mucho drift no hace Si, ¿sabes? Hostia, me quedo clavado, tío Eso no drift, tío Lo que hace es muy mal No empalman las curvas Es que no No da palmar aquí Madre mía Por derecha, por derecha Por lo que veo Si, si, por aquí Madre mía Aquí todo el drift Que nos estamos marcando Impresionante Madre mía Que grande Madre mía Si, ya te veo ahí a tope Que grande otro Venga Ojo Ojo Que se puede decir la carrera aquí Se decide la carrera aquí Ojo 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 Se me ha ido Ojo Ha caído mal Ha caído mal Ojo Ahí va ¿Ya se ha acabado? ¿Ya se ha acabado? No, no Ojo que puede ser Ojo que puede ser Uy, uy, uy Ojo Uy, uy, uy Mierda Madre mía Esta curva Al flipar, ¿eh? Madre mía que hay que hacer un salto y todo Ya verás Madre mía Madre mía Increíble Ojo 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 Es que tengo aquí la meta Que gano Ah, segundo al menos Por favor Que gano Madre mía Victoria Se me va el coche Segundo No, mía Victoria Impresionante espectáculo Tercero Bueno, pues chicos Espero que os haya gustado Si dais like Os agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo